¡Más rápido, Patrición! ¡Amo, me juanque! Bienvenido a conocer... ¿Qué sucedería si Latinoamérica entrará en guerra? ¿Cuál de nuestros países hermanos sería el gran perdedor y el gran ganador? Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona. Imagina que estás bastante emocionada o emocionado jugando Call of Duty. ¡No, qué perra que es! Cuando de repente aparece el genio Lomito Dankev pero en su versión malvado. ¡Pam! Y te anuncia con su macabra voz. McFly, por pura diversión, ha infectado a los gobernantes militares y población de Latinoamérica con la terrible enfermedad de la guerra, la ambición y lo despiadado. Por ello, a partir de mañana, los países de esta región iniciarán la guerra entre sí para conquistarse por completo. Así que prepárate, que serán pocos los ganadores e innumerables los perdedores. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! De esta manera, el otro día amaneces con la noticia de que en verdad se ha desatado la guerra en Latinoamérica y créeme, es toda una pesadilla. Ok, debes de saber que varias naciones de nuestra región están muy bien armadas militarmente y aunque no se comparan con ejércitos de Estados Unidos o Europa, son capaces de alta destrucción con combates de largos periodos. Entre todos, el más poderoso sin duda alguna es Brasil, que ocupa el puesto 12 en los ejércitos más impresionantes a nivel mundial. Así, estos panas de Brasil invierten más de 17 mil millones de dólares anuales con armas, vehículos de guerra, zonas de entrenamiento y muchas cosas más. A ellos se le agrega que tienen casi 330 mil soldados, y en caso de máxima necesidad, al menos la mitad de su población puede combatir. Ello equivaldría a un ejército de 100 millones de elementos. Además, su economía es de las más fuertes y estables, coronándolo como el máximo titán de la TAM. Sin embargo, Brasil colinda al sur con la segunda potencia militar de la región. Hablamos de Argentina. En efecto, a pesar de su inestabilidad económica, los panas no han detenido la inversión en mejores vehículos de guerra y entrenamiento militar, con al menos 90 mil soldados registrados. De hecho, se considera que el ejército argentino es mucho mejor que el de Corea del Norte. Así, el combate entre ellos dos sería descomunal, luchando por mantener firmes sus fronteras a la par de que intentarían expandirse al interior de la región, superando a Paraguay y Bolivia. Serían los primeros derrotados en la Gran Guerra Latinoamericana, ya que están en lugares estratégicos y sus ejércitos no podrían sostener el poderío brasileño y argentino. Ya puedes imaginar al Iguazú, Río de la Plata, el Mato Grosso y demás entintados en sangre, pólvora y fallecidos. Toda una tragedia, parce. Sin embargo, al sur del continente marcha otro temerario rival. Hablamos de Chile. Estos compas son el quinto ejército más poderoso de América Latina, con una inversión que supera los 4 mil millones en armamento y entrenamiento. Sin embargo, aunque tienen casi el mismo número de soldados que Argentina, su reserva poblacional es mucho menor, por lo que no pueden arriesgar tanto. Así, aprovechando todo el desastre, al interior del continente, entre las potencias, Chile invadiría el sur peruano, que opondría heroicamente su resistencia. Sin embargo, sería insuficiente para soportarlo. Mientras tanto, al norte tenemos al cuarto país más poderoso si hablamos de ejércitos. Sí, hablamos de los colombianos, que desatarían un enorme esfuerzo para luchar en sus fronteras contra Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela. De hecho, los ecuatorianos serían los primeros en caer ante el ejército colombiano, cuya potencia militar han desarrollado desde hace décadas. Así, poco a poco, los parceros avanzarían a Perú, nación que terminaría dividida entre chilenos al sur y colombianos al norte. A su vez, los venezolanos conquistarían las Guayanas, aunque con mucho cuidado para no quedar en desventaja contra los vecinos brasileños y colombianos. Ahora, puedes imaginar que el Amazonas tendría una laguna de fuego, lleno de minas subterráneas y con innumerables zonas neutras, y a lo largo de los Andes, muchos cóndores volando ante tanto soldado caído por devorar. Con todo, ya a pesar de los esfuerzos por mantenerse en pie, solo las dos grandes potencias tienen la capacidad para combatir tanto tiempo a ese nivel. Así, Sudamérica quedaría dividido entre dos grandes principales gobiernos, el centro norte comandado por Brasil y el centro sur bajo el mando argentino. Al final, lo más probable es que Brasil logre conquistar todo el territorio, aunque siempre tendría conflictos internos contra los grupos rebeldes que harían imposible su gobierno total. ¿Qué te parece? Sin embargo, aún no hemos terminado esta aventura, y ahora viajamos al norte y Centroamérica. Ahí encontramos a la tercera potencia militar de Latinoamérica, hablamos de México. Estos panas poseen un presupuesto de casi 7 mil millones de dólares para armamento y equipos de combate, además de 300 mil soldados registrados con un alto entrenamiento contra grupos criminales, sobre todo en enfrentamientos de alta intensidad en las ciudades. De esta manera, los mexicanos avanzarían casi sin problemas contra los vecinos centroamericanos, cuyos ejércitos en comparación son limitados o no tienen, como el caso de Costa Rica. Tal vez solo tendrían cierta resistencia en Panamá, que probablemente recibiría apoyo de Estados Unidos para conservar su libertad, ya que les conviene mucho el comercio a través del canal panameño. Así, al final de la gran guerra latinoamericana, Brasil y México serían los ganadores dominantes. Cada quien en su territorio y difícilmente se enfrentarían por el enorme esfuerzo que implicaría desplazar tanto ejército para atacarse entre sí. Ok, pero ello se limita al dominio político y territorial. Sin embargo, ¿qué pasaría con la población, la economía y el medio ambiente? Pues bien, como en toda guerra, sobre todo en esa magnitud, la cantidad de fallecidos sería inmensa. Además, tendríamos que contar a los cientos de miles de soldados heridos y caídos. Ya ni hablemos de todos los civiles que caerían durante las invasiones. Por si fuera poco, otros tantos miles migrarían a un continente extranjero buscando refugio. Así, nos quedaría una latinoamérica reducida a la mitad de su población. Por otro lado, el desarrollo económico de los países colapsaría. El dinero, los alimentos, medicinas y demás se reservarían para los combates, dejando a la población con apenas lo mínimo. Así, las principales producciones se verían reducidas, al igual que el comercio internacional ante los bloqueos y sanciones impuestas por gobiernos extranjeros. Las grandes ciudades, como la mayoría de capitales, seguro terminarían medio destruidas. Ello requeriría un enorme esfuerzo económico y humano para reconstruir hogares, carreteras, hospitales y el resto de ruinas. Igual de crítica sería la situación en el medio ambiente, con ríos y el aire extra contaminados y una deforestación como nunca antes la habíamos visto. Los hábitats naturales se destruirían o transformarían en cultivos exclusivos para los ejércitos. Y todo ese daño a la naturaleza sí que es irremediable. Finalmente, tras la guerra, ya ningún país volvería a ser el mismo de antes. Se dibujarían nuevas fronteras, muchos elementos históricos y culturales también desaparecerían, la población con profundas heridas físicas y psicológicos que llevaría décadas conciliar, y muchos otros contras de este escenario. Todo ello bajo un gobierno nada democrático que combatiría ferozmente a los grupos rebeldes. Así que créeme, no queremos que una guerra así jamás suceda. Y por fortuna, en realidad es muy improbable. A menos de que sí existe un genio lomito Dankev malvado. Y bien compa, ¿qué te pareció el video de hoy? ¿Cómo le fue a tu país en la guerra? Díjame tu comentario. Este video fue presentado por nuestros queridos miembros del canal. Gracias a ustedes este contenido se sigue creando. Así que disfruten de los créditos finales, compas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!